Hacemos el amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Y sé Mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Baby, tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby, corra, ta, 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 baby yo soy tu criminal Baby, corra, ta, 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 baby tu novio lo va a olvidar Baby, corra, ta, 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 baby conmigo te va a mudar Baby, corra, bam, 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 baby dos tiros lo voy a matar Pa' afuera, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que vas a hacerle fiel Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, baby yo vi la TV Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Venido a Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo bebé en R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu piel, me rede Y mi bicho en tu totito te tatué Oh, bebé, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Y rebota esa nalga bailándome reggaeton Bebecita Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y eres Lucifer Mi diablita Mi diablita Esa pone pornográfica, no es tímida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estuve esperando con mi pistola Siempre se enamora mi diablita Y siempre lo estuve esperando con mi pistola